Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Siéntense por favor. Mis hermanos, somos seres distintos, cada uno de nosotros es un mundo, y por eso, humanamente hablando, el secreto en la vida de la pareja y en la vida de la familia, sin duda es la comunicación, y de eso es de lo que vamos a hablar, vamos a hablar de comunicación efectiva, cómo podemos corregir, pero también cómo podemos mejorar nuestra comunicación en la vida de pareja y de familia. Esta predicación, con la ayuda de Dios, quiere ser muy práctica, en el sentido de que queremos señalar muy, muy directamente, cuáles son los errores que cometemos, cuál es la meta a la que podemos aspirar, y también, cuáles son las sugerencias para llegar a esa meta. Son las tres partes de esta predicación. Les repito, primero vamos a hablar de errores, después vamos a hablar de metas, y después vamos a hablar de sugerencias. ¿Cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito es corregir y mejorar nuestra comunicación dentro de la pareja. Yo quiero decirles algo, y es que estas cosas hay que aprenderlas. La mayor parte de la gente que yo conozco, por supuesto, a ustedes no tengo el gusto de conocerlos con cercanía, la mayor parte de la gente que yo conozco, llega al matrimonio prácticamente sin otra preparación que lo que vivieron en su propia casa. Es decir, es algo incluso paradójico, si lo piensas, o irónico, porque mira, la gente se prepara, por ejemplo, un médico se prepara durante muchos años para ejercer la medicina, pero ¿quién nos prepara para ser esposos? Para ser mamás, para ser papás. Es decir, que muchos llegan a la vida de familia completamente improvisando. El problema está en que en la improvisación uno comete errores, es normal, estamos improvisando, cometemos errores, y cometemos errores significa que lastimamos a las otras personas y nos lastimamos nosotros. Entonces, una de las cosas que me ha gustado mucho, siempre que me invitan, como en esta ocasión, para servir a los matrimonios, es tratar de corregir ese error. Es decir, llegamos sin entrenamiento. O a veces, el entrenamiento con el que llegamos es solamente lo que nosotros conocimos en la casa. Pero lo que uno vio en su casa, a veces no fue lo mejor. A veces lo que uno vio en su casa fue peleas, agresión, egoísmo, división, separación. Tengo amigos que trabajan en la educación en colegios. Yo soy profesor en la universidad. Pero digo amigos que están en el mundo de los colegios, las escuelas, y me dicen que más del 80% de los niños, actualmente, vienen de hogares separados o de hogares uniparentales. ¿Qué quiere decir eso? Que el 80% de los niños y de las niñas, no tienen la experiencia de lo que es un hogar estable y feliz. No tienen esa experiencia. Y teniendo ese vacío, y sin ningún entrenamiento, se lanzan también a formar un hogar. Hay una canción que es muy famosa, seguramente se cantará en algún momento, este retiro. Esa canción que es como el himno de las familias. Y en esa canción se dice, que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Y así empiezan muchas familias. Ah, ya la cantaron, me dicen, ¿no? Bueno, y la vamos a seguir cantando. Porque realmente dice mucho, es una letra muy buena. En cualquier de repente. En cualquier de repente. ¿Y qué es en cualquier de repente? En cualquier de repente es, ¿sabes qué? Me gustas mucho, te deseo un montón. Ay, yo también soy feliz contigo. Hemos pasado unos ratos tan maravillosos. Yo creo que yo te amo mucho. Sí, yo también te amo. Listo, vamos a formar un hogar. Entrenamiento, casi cero. Es muy riesgoso, mis amigos. Y yo pienso, ¿para dónde va este proceso? Y me inquieta muchísimo. Porque como les digo, las cifras no son alentadoras. Gente que no tiene la experiencia de hogar y que se lanza a formar un hogar. Y está completamente demostrado que las personas que vienen de hogares en conflicto, de hogares separados, cuando tienen una dificultad, lo primero en lo que piensan es en separarse. Es decir, repetir el esquema. Y no es solamente que haya un mal ejemplo que se repite. Es que a veces las palabras mismas que oyen son esas. Por ejemplo, lamentablemente, y entonces, bueno, finalmente una de esas hijas se casa. Cuando tiene una dificultad y habla con la mamá, la mamá le dice expresamente, usted no tiene por qué aguantarse eso. Y entonces favorecen una separación. Yo sé que hay situaciones desesperadas. Mi interés no es juzgar a las personas que han llegado a una separación. Ese no es mi interés. Yo solamente les estoy diciendo a ustedes que nosotros, amigos queridos, nosotros podemos mejorar nuestra comunicación. El tono de esta predicación es constructivo y es positivo. Se puede mejorar la comunicación. Entonces, recuerde que esto tiene tres partes. Ya terminamos la introducción. Vamos con la primera parte. Y la primera parte es los errores. La segunda parte es la meta. Y la tercera parte son las sugerencias. Esas son las tres partes. Vamos con los errores. Todo funciona aquí con el número siete. Entonces, vamos a ver siete errores que cometemos en la comunicación. Y después vamos a ver siete características de la meta. Es decir, cómo es una pareja que sabe comunicarse. Porque usted puede aspirar. Usted no tiene que quedarse en el punto donde está. Usted puede avanzar. Usted no está condenado a quedarse donde está. Usted puede mejorar. Y, en tercer lugar, pues vamos a ver sugerencias. Entonces, primer error. El primer error, y estábamos orando y estábamos pidiendo el don del Espíritu Santo y la fuerza de la Palabra de Dios. El primer error se llama falta de alfabetización emocional. ¿A qué llamamos alfabetización emocional? Bueno, cuando una persona ha sido alfabetizada, es una persona que reconoce las letras, reconoce las palabras, normalmente puede leer y puede entender un texto escrito. ¿A qué llamamos alfabetización emocional? A la capacidad de leer los propios estados emocionales y leer los estados emocionales de la otra persona. Veamos esto con un ejemplo. ¿Cómo es una persona que no tiene alfabetización emocional? Su capacidad de descripción de lo que está viviendo o de lo que está viviendo otra persona es muy limitada. ¿Cómo te sientes? Mal. Bueno, pero mal, ¿cómo? No, mal, mal. Mire, esto está vuelto una porquería, por no decir aquí groserías. Esto está vuelto aquí una porquería. Y puedes describir un poco más. No, que mal. De ahí no sale. Eso se llama falta de alfabetización emocional. Te voy a describir aquí siete, ocho, diez palabras que pueden significar eso de estar mal. Una cosa es estar triste. Otra cosa es estar disgustado. Otra cosa es estar deprimido. Otra cosa es estar angustiado. Otra cosa es estar preocupado. Otra cosa es estar resentido. Otra cosa es estar frustrado. Otra cosa es estar desesperanzado. Otra cosa es estar... ¿Te das cuenta la lista por donde va? Cuanto más larga es la lista de palabras que tú tienes, mayor es tu capacidad de entender qué es lo que te está sucediendo. Y esas mismas palabras hay que aplicarlas para la otra persona. ¿Y cómo ves tú la situación? Yo la veo a ella, no sé, muy mal. Pero mal, ¿cómo? No es lo mismo que ella esté triste a que ella esté disgustada. No es lo mismo que ella esté preocupada a que ella esté deprimida. No es lo mismo a que ella tenga muchas preguntas, a que ella tenga muchos celos o muchas inquietudes. Entonces, la falta de alfabetización o lo que podríamos llamar el analfabetismo emocional es la incapacidad de tener el lenguaje. Y por supuesto que si no tenemos el lenguaje, no nos podemos comunicar. Creo que muy pocos de nosotros, yo por lo menos no sé nada de chino, nada. Si yo me encuentro con una persona que habla chino y la persona me habla en chino y yo trato de hablarle en español o en inglés, no hay comunicación. Entonces ya se dañó la comunicación ahí. Lo primero que necesitamos es alfabetización emocional. Lo primero que necesitamos es la capacidad de describirnos y de leernos. ¿Y cómo se logra esa alfabetización emocional? Esa es una gran pregunta. Normalmente adquirimos alfabetización emocional en diálogos con otras personas, diálogos inteligentes con otras personas, en los buenos podcasts o buenos programas de radio, en los buenos videos, cuando usted empieza a escuchar buenas conferencias sobre temas de familia, sobre temas de pareja, por otra parte que no los lleven a otra religión, que no le confundan la cabeza. Pero cuando usted empieza a escuchar esas cosas, cuando usted empieza a leer libros interesantes, ahí va adquiriendo la alfabetización emocional. Es más o menos lo mismo que sucede con el vocabulario. Bueno, usted se da cuenta que una persona que no ha tenido el tiempo o el gusto por la lectura tiene un vocabulario muy básico. Se dice que algunas personas actualmente, y esto sucede en todos los países, no utilizan más de mil palabras. No utilizan más de mil palabras. Usted puede quedarse asombrado si le cuento que el idioma inglés, por ejemplo, tiene cientos de miles de palabras. El español también tiene cientos de miles de palabras. Pero nos quedamos con un vocabulario muy chiquito. Y nos quedamos con ese vocabulario muy chiquito porque precisamente nos falta esa alfabetización. Entonces la alfabetización emocional se gana en esto que ustedes están haciendo. Un retiro como este, con sus predicaciones, con sus oraciones, con sus textos, esto te mejora el vocabulario. Y por eso te mejora el diagnóstico. Porque si yo trato, por ejemplo, a una persona que está triste, yo la trato como si fuera agresiva. O si a una persona que es tímida, yo la trato como si fuera soberbia. O si a una persona que está angustiada, yo la trato como si fuera un peligro. No va a haber comunicación. Entonces lo primero que tenemos que darnos cuenta es que nos falta alfabetización emocional. Y necesitamos enriquecernos en esto. Un problema que tenemos, por ejemplo, en una sociedad como la sociedad actual en Estados Unidos, es que hay tantas prisas, hay tantas carreras, que muchas personas simplemente no tienen tiempo para esto, ni para leer, ni para escuchar, ni para nada. Vivimos corriendo. Y como vivimos corriendo, entonces los pequeños ratos de descanso, lo que hacemos es poner música. No es que esté mal la música, pero tú ponte a analizar lo que está oyendo la gente hoy, por favor. Dime qué alfabetización emocional te va a dar el lenguaje pornográfico de la mayor parte del reggaetón. Si tú estás oyendo reggaetón y tú estás oyendo historias de celos y estás oyendo rancheras vulgares y estás oyendo lenguaje pornográfico, porque hay audio que también es pornográfico, y lo oyen con gusto mujeres y hombres y lo bailan, tú estás destruyendo la capacidad de tu cerebro, la capacidad de tu mente para conectar con las otras personas. Bueno, yo creo que se entiende la idea. Ese es el primer error que tenemos. Segundo error. En la comunicación fallamos cuando nos centramos solamente en el desahogo. ¿Cómo es el desahogo? Esto va unido con otros temas que vamos a mencionar después. El desahogo es la expresión muchas veces apresurada y desordenada de aquello que te abruma. Te sientes abrumado, lleno de frustración, lleno de rabia. Te sientes lleno de tristeza, lleno de fastidio. Estás decepcionado. Y entonces tú sueltas todo lo que tú sientes. Eso no es comunicarse. ¿Por qué? Porque la comunicación, como lo indica el nombre, la comunicación siempre nos llama a compartir, poner en común, poner en común con la otra persona. En el desahogo el movimiento es en una sola dirección. La expresión típica para desahogarse es ¡Me va a oír! ¿Me va a oír? ¿Qué significa? Significa que yo no voy a oír. Entonces el desahogo, el simple desahogo es un error. Por eso, dentro de nuestras sugerencias una muy importante es la comunicación tiene que ser oportuna. Es decir, cuando se trata de comunicarse hay que tener ese momento, ese momento especial en donde yo quiero ser escuchado pero también yo quiero escucharte. Entonces el simple desahogo no sirve. Además, como ya sugeríamos en nuestra predicación anterior, ten en cuenta que el desahogo muchas veces es injusto. por ejemplo, pensemos en una esposa que se siente abrumada, llena de dudas, cree que tiene motivos para ser celosa y probablemente los tiene y entonces suelta un torrente de palabras y termina diciendo ¡Mi mamá sí me lo dijo! se está desahogando pero yo te digo una cosa las palabras no vuelven hay un refrán que se atribuye a distintas culturas algunos dicen que son los indígenas aquí de América otros dicen que es en China no importa dónde salió la frase pero es cierta el río que pasa la flecha que se lanza y la palabra que se dice no vuelven entonces en el momento del desahogo en el momento del desahogo tú sueltas ¡ay! ya descansé descansé no descansé es que pusiste las bases para un desastre que va a venir después entonces tú te desahogas y tú dices finalmente mira, finalmente tú eres como todas ¿qué siente una mujer cuando le dicen tú eres como todas? ¿ah sí? ¿cuántas más? eso es lo que siente la mujer ¿qué? ¿muy experto en mujeres? entonces mira el daño que hacemos el desahogo el desahogo es una pésima idea no solamente en el matrimonio a mí no se me olvida lo que decía San Juan Bosco el fundador de los Salesianos recomendándoles dándoles consejos a sus sacerdotes y les decía cuidado con entrar ustedes en el desahogo porque esto no solamente tiene que ver con la pareja tiene que ver por ejemplo con padres e hijos y aquí viene la tercera el tercer error acumulamos y explotamos pésimo por favor no hagan eso no hagan eso cuando las cosas explotan hacen daño cuando las cosas explotan destruyen no hagan eso y por eso dentro de la pareja tenemos que estar en ese camino de no dejar acumular demasiado tenemos que estar dispuestos a hablar y a escuchar hay que ir regulando la presión no dejen que se acumule mucha presión en ese hombre en esa mujer y no acumulen mucha presión son ustedes porque cuando se acumula mucha presión uno explota y cuando uno explota conectamos con lo que dijimos ahorita del desahogo entonces uno dice las cosas que no tenía que decir no acumulen presión cuarto cuarto error que cometemos en la comunicación finalmente la pareja dice bueno está bien vamos a hablar necesitamos hablar casi siempre la gente llega indispuesta a la conversación vamos a hablar es como el niño que le dicen te voy a pedir la tarea ay a ver bueno entonces a ver que tienes que decir a ver di lo que tienes que decir y cuál es el problema el problema está este cuarto error es que queremos resolver todo de una vez con el respeto debido quiero contarles que este error lo cometen un poco más las mujeres que los hombres es decir tratar de resolver todo a la vez bueno de qué quieres que hablemos de todo de todo que es la economía los hijos las deudas la intimidad tu familia la salida los paseos no se puede resolver toda la vida en una conversación no se puede entonces hay que mirar las conversaciones hay que mirar la comunicación como se mira una escalera las escaleras tienen una cosa que se llama peldaños entonces usted no puede mejorar instantáneamente todos los problemas que usted tiene en su pareja traten de concentrarse en una conversación traten de concentrarse en algo y de llegar a un acuerdo y de avanzar pero no se puede resolver toda la vida de una vez especialmente porque se dan unos revueltos que son explosivos por ejemplo usted va a revolver el tema del dinero con el tema de la familia política la familia de él o la familia de ella ese es un tema muy delicado yo hace poco estuve tratando una pareja con una situación muy complicada y muy complicada porque siempre que hablaban revolvían esos temas resulta que este hombre viene de una familia muy necesitada como la gran mayoría de nosotros bueno yo soy un visitante yo no soy residente aquí como la gran mayoría de nosotros pues viene de otro país entonces este hombre viene de su país su familia de origen en ese país está pasando muchas necesidades entonces él siente el deber de mandarle dinero allá no solo a la mamá sino también a los hermanos pero él no está ganando millones aquí entonces la economía de la familia aquí también está complicada entonces fíjate cómo se revuelven los temas entonces vamos a hablar de presupuesto y en algún momento se le sale a esta mujer pero es que nunca nos va a alcanzar el presupuesto porque como tú tienes que le revuelve el tema de la familia son temas difíciles por favor todos tenemos sensibilidad a todos nos duelen cosas yo comparo a veces el corazón humano lo comparo con un teclado y todos tenemos teclas que nos duelen y entonces que sucede que muchas veces nosotros los hombres somos muy poco expresivos pero yo quiero decir esto especialmente a mis amigas las queridas damas aquí presentes o quienes vean después este mensaje el hecho de que un hombre no explote inmediatamente no grite o no llore no significa que no le duela entonces como suelen ser muchísimo más expresivas las mujeres porque les cambia el rostro les cambia el color lloran gritan se quejan entonces a veces la mujer piensa que al hombre no le duele y entonces habla con agresividad o chusa con palabras muy fuertes ten presente que a todos nos duelen cosas y lo mismo a ella todos tenemos una autoestima y a veces la autoestima está herida muchas personas tienen la autoestima herida tú puedes ver a un hombre gigantesco y tú lo ves como varios de los que ya llegaron aquí y tú ves un hombre mide un metro con 88 pesa 120 kilos de músculo y fibra eso no significa que no sienta incluso su aspecto puede ser duro y tal vez no llora pero si sufre entonces ten cuidado en eso de estar revolviendo temas y ten presente que a la otra persona le duelen las cosas precisamente una de las claves muy importantes de las claves fundamentales en la comunicación es preguntarse qué siente la otra persona cada persona tiene sus teclas como ese teclado tiene sus teclas y hay temas que duelen mucho y hay personas que tienen heridas de tiempo atrás hay unas estadísticas en este país pero yo creo que eso es muy parecido en todas partes hay unas estadísticas terribles sobre temas de abuso y en abuso entran los tocamientos los manoseos es impresionante la cantidad de mujeres que han pasado por esas experiencias y esto es una vergüenza de la humanidad el maltrato a niños a niñas es una cosa espantosa y lamentablemente las personas que más han sufrido son las niñas es algo terrible entonces ¿qué quiere decir eso? por favor entendamos no es tan difícil entendamos si una mujer lamentablemente ha pasado por esas experiencias la relación que ella tiene con su cuerpo la relación que ella tiene con su sexo la manera como ella mira la intimidad es distinta de como la puede mirar otra persona entonces tenemos que aprender a ser delicados hay cosas que duelen muchísimo es simplemente acercarse con humildad y con respeto que es lo que vamos a plantear después entonces no se pueden resolver todos los temas a la vez trata de que cada conversación sea lo suficientemente sincera y sea una comunicación como dice el título comunicación efectiva comunicación efectiva que aquí llamamos comunicación efectiva la que es un avance en la unión de la pareja entonces vamos a hablar un poco sobre el tema del dinero el dinero muchas veces es complicado como ves tú las cosas que crees que podemos hacer bueno yo creo que nos toca ponerle cuidado a esto y esto y tenemos que llegar a un acuerdo en esto puede haber un momento tenso en la conversación pero se llega a un acuerdo termina el acuerdo terminen siempre las conversaciones en un tono de respeto en un tono de cariño ojalá con un abrazo ojalá con un besito que ustedes sientan hemos avanzado hemos avanzado esa es comunicación efectiva pero no se puede resolver todo a la vez no se puede mezclar por ejemplo temas de hijos y temas de autoridad no es tan fácil no es tan fácil que crees que debemos hacer aquí bueno quinto quinto error que se suele cometer cuidado con la manipulación emocional la manipulación emocional da para todo un para todo un curso los seres humanos tenemos tantos recursos de manipulación emocional es espantoso los seres humanos somos tremendos en eso y esto se entiende muy bien con ejemplos yo voy a dar aquí unos ejemplos un poco exagerados pero son totalmente reales yo he conocido matrimonios que se celebraron y si fueron por la iglesia seguramente son nulos son matrimonios nulos matrimonios que se celebraron porque él decía mira si tú me dejas yo voy a hacer una locura yo creo que yo me mato eso es pura manipulación emocional pura manipulación emocional otra forma de manipulación emocional que tiene un nombre en inglés no he conocido una buena traducción al español al español es la palabra gaslighting ¿qué significa gaslighting? gaslighting es el desautorizar el descalificar la capacidad mental de la otra persona eso es gaslighting y tristemente es un defecto que tenemos muchas veces los varones por físico machismo ¿en qué consiste el gaslighting? ¿cómo trabaja eso? el gaslighting es algo así como que ella dice mira yo creo que yo creo que nuestra relación no está funcionando bien yo la verdad me estoy sintiendo un poco mal en esto ella trata de hablar ella trata de hablar está tratando de empezar una conversación y entonces él le dice ¿estás otra vez en tus días? eso es gaslighting es decir como tú eres tan súper emocional y como tú eres tan súper alterable entonces lo que tú dices no tiene validez es invalidar el lenguaje de la otra persona como tú todo lo solucionas llorando y como todo se te vuelve histeria eso es gaslighting es desautorizar a la persona tú no entiendes nada hay una forma discreta de gaslighting que también se produce de la mujer hacia el hombre y que es algo así como yo sé que contigo no se puede hablar a ti no se te puede decir nada eso es empezar por desautorizar por descalificar a la otra persona y eso es manipulación emocional el amenazar continuamente con que yo me voy de esta casa esto se va a acabar alguna vez es que esto se acaba es que ya tengo hecha la maleta mejor dicho eso eso es manipulación emocional eso es manipulación emocional y es un error muy grande ¿por qué? porque la presión emocional no sirve para encontrar la mejor solución ten presente que como norma en la comunicación efectiva la mejor solución no suele ser la que se le ocurrió a él o la que se le ocurrió a ella sino la mejor solución es la que construyen ambos porque si él impone su punto de vista y ella se somete ella se somete pero queda por dentro un descontento queda por dentro una frustración queda por dentro un conteo una contabilidad y esa contabilidad es otra vez y con esta van ocho que tengo que ceder yo eso se llama una contabilidad y esa contabilidad nos devuelve a lo que dijimos antes empieza a acumular un día esa mujer va a estallar en un grito y va a decir pues no me aguanto más porque tengo que ceder siempre yo eso no funciona las buenas soluciones se construyen no se imponen cuidado con esa manipulación emocional manipulación emocional también es tratar de producirle a la otra persona miedo miedo por amenaza de agresión verbal miedo por amenaza de agresión física miedo por amenaza de la policía o de cosas así miedo por amenaza de denuncia te voy a denunciar yo sé que hay casos extremos en que efectivamente pues sí es muy doloroso hay que acudir a los juzgados hay que acudir a la policía pero cuando se utiliza eso todo el tiempo es una manipulación emocional es un intento de controlar a la otra persona tenemos que evitar esos errores y les repito la meta es posible no estamos hablando de algo imposible la meta es posible y ustedes están aquí bendito sea Dios ustedes están aquí porque ustedes quieren trabajar porque ustedes quieren avanzar en el nombre del Señor ustedes van a avanzar bueno vamos terminando esta parte un error muy frecuente es simplemente centrarse en ganar discusiones lo más importante no es ganar la discusión lo más importante es ganar la pareja ganar la familia avanzar el ego el ego es el gran enemigo de una comunicación efectiva el simplemente querer imponer el propio punto de vista y el último error que quiero mencionar el séptimo y último es imaginar que todo se aclara con el tiempo una frase irresponsable que utilizamos a veces los varones es ya le pasará ya le pasará y es así usted sabe que las mujeres son así ya le pasará yo conocí un matrimonio que realmente no sé cómo logró sobrevivir y hubo mucha oración y hubo mucha conversión de ambos pero contaba este señor contaba ya él murió contaba este señor que cuando él se casó pues había muchos problemas y muchas discusiones con la esposa entonces él optó por no hablar y decía el sueño le hará dormir y el hambre le hará comer como quien dice eso se arreglará ese es un error sobre todo en este tiempo antiguamente la gente se aguantaba y la gente significa realmente las mujeres porque se educaba las mujeres para eso para que aguanten y aguanten y aguanten y ese fue el esposo que Dios le dio y usted tiene que aguantar ese lenguaje se acabó ese lenguaje se acabó entonces no se puede a partir de la base de que el tiempo va a arreglar las cosas el tiempo no arregla muchas cosas y ese es un engaño y por eso hay que pensar cuando vamos a tener una buena conversación sin ofendernos y así pasamos a la segunda parte de esta predicación hablemos de los ingredientes para la meta mira tener una meta tener un hermoso sueño para avanzar como pareja como familia es algo muy hermoso y es algo que tiene mucha fuerza que te quiero decir con esto de la meta lo que te quiero decir es no te contentes con lo que tienes hoy no te contentes con eso no pienses que es que ya esto se quedó así no a ver como yo te voy a ayudar a soñar con los siguientes siete puntos yo te voy a ayudar a soñar como es una buena comunicación como es una pareja que aprendió a comunicarse como es esa pareja que ha avanzado que se ha afianzado que ha crecido como es mira aquí te lo describo no son palabras raras ni cosas que no hayas oído estoy seguro que esto ya lo has escuchado pero es por simplemente poner juntas estas palabras y fijarnos que si hay una meta y si se puede avanzar por supuesto vamos a necesitar que ambos avancen esto no es únicamente la mujer no es únicamente el hombre el primer rasgo de una pareja que sabe comunicarse es el respeto y el respeto empieza en aquella frase que ya mencionamos el río que pasa la flecha lanzada la palabra dicha no vuelven no vuelven entonces aprende a ser dueño de tus palabras ten presente que tus palabras tienen un efecto el único refrán que nunca se aplica a la comunicación en pareja es las palabras se las lleva el viento falso falso las palabras no se van las palabras quedan y quedan en las mujeres y quedan en los hombres no se les olvide queridas amigas no se les olvide a veces los hombres no expresamos porque así nos educaron o por la razón que sea a veces no expresamos pero yo te quiero decir sentir si se siente y el recuerdo muchas veces queda entonces lo primero el respeto segundo rasgo la sinceridad sinceridad es muy importante cómo funciona la sinceridad la sinceridad no es un regalo que tú le das a la otra persona la sinceridad es un derecho de la otra persona escribe eso que te conviene la sinceridad es un derecho ¿por qué esa mujer tiene derecho sobre ti? lo dice San Pablo en la carta a los romanos refiriéndose al cuerpo dice el hombre no es dueño de su cuerpo sino la mujer ah no yo no soy dueño de mi cuerpo no la dueña de tu cuerpo si tú eres casado es ella y el dueño de tu cuerpo si tú eres casada es él entonces esa persona te está entregando te está entregando su cuerpo te está entregando su tiempo te está entregando su futuro te está entregando su vida porque esa persona me está entregando todo eso yo tengo un deber de particular sinceridad con esa persona porque si no estoy realizando una estafa que es mucho más dolorosa que cualquier estafa ¿en qué consiste una estafa? una estafa es una mentira que produce ventajas entonces si yo no soy sincero con la persona que amo y con la persona que me está entregando la vida yo la estoy estafando así que la sinceridad no es que tú eres buena persona es un derecho que la persona tiene ahora bien hay un balance ahí que es un balance complicado yo lo reconozco porque aunque la sinceridad es un deber que cada uno tiene administrar la sinceridad no es fácil por eso puse en primer lugar la palabra respeto el corazón de tu esposo no es un cajón que tú puedes abrir cuando quieras y ver como quieras él no es un cajón el corazón de tu esposa no es un cajón que tú lo abres no no es así entonces es sinceridad y es respeto como se conjugan las sinceridades que tú tienes derecho a esperar verdad esperar verdad de la otra persona tú tienes derecho a eso pero una cosa es que tú tengas ese derecho y otra cosa es que tú abras el cajón y a ver dígame y explíqueme no así no es hay que saber entrar hay que saber llegar y hay que saber darse y no hay una fórmula universal cada pareja necesita eso necesita crecer en la sinceridad necesita crecer en ese en ese darse al otro en ese darse al otro y quiero contarles que yo he conocido felizmente yo he conocido parejas que viven esto parejas que han aprendido a crecer en la sinceridad y es algo muy hermoso muy hermoso porque es algo parecido a la desnudez en el fondo la sinceridad es como la desnudez del alma usualmente para la intimidad por supuesto que están desnudos a veces completamente desnudos pero tú no te desnudas delante de cualquier persona entonces la desnudez del alma también tiene un proceso a ver no sé este tema puede sonar o esta expresión puede sonar muy rara pero supongamos que tú estás apasionadamente enamorado de tu mujer y te parece muy excitante desnudarla bueno pues está bien es decir son las costumbres de ustedes me parece muy especial que tengan esa confianza tú la vas a desnudar pero una cosa es desnudarla con cariño con dulzura porque así la amas y porque así quieres que ella se sienta especial y otra cosa es arrancarle la ropa ¿no? entonces lo mismo sucede con la sinceridad la sinceridad es una desnudez pero aprende a entrar de tal manera al corazón de esa mujer a entrar de tal manera al corazón de ese hombre que la sinceridad que es desnudez no sea un acto de violencia como el que abre un cajón es que lo digo porque he visto que eso pasa a ver ¿qué hay aquí? ¿y eso por qué? no tiene que ser un acuerdo un acuerdo humano entonces respeto y sinceridad tercero una pareja funciona a base de acuerdos yo le escuché a un padre mayorcito y yo ya estoy también mayorcito o sea que mayor que yo yo le escuché a un padre mayorcito una expresión que me pareció muy buena él decía en las parejas tiene que haber tensiones y decía ese verbo tiene tiene que haber tensiones porque dice usted que tiene que haber tensiones decía él si en una pareja no hay peleas significa o que el uno ya no le importa nada al otro como quien dice viva usted su vida yo vivo la mía nos vamos a pelear y por supuesto que ahí no hay matrimonio ya o sabe lo que puede estar sucediendo que hay uno que siempre impone su voluntad sobre el otro entonces no es tu esposa es tu esclava tal vez y quiere decir que si hay tensiones porque tiene que haber tensiones porque son dos cabecitas no es solamente la tuya son dos cabezas que piensan distinto que sienten distinto que tienen historias distintas que vienen de familias distintas a veces incluso de países y culturas distintas tiene que haber diferencias es apenas natural que haya diferencias entonces la palabra clave es acuerdos hay que llegar a los acuerdos y un acuerdo es una manera de decir respeto lo que estás sintiendo un acuerdo es una manera de decir tu opinión vale para mí un acuerdo es una manera de decir tú tienes derecho a entrar en mi vida y tienes derecho a que yo cambie mi vida a que yo modifique mi conducta y eso es absolutamente precioso entonces tercer punto acuerdos estamos describiendo aquí la meta respeto sinceridad acuerdos por consiguiente tiene que haber objetivos comunes de las cosas más bonitas en un noviazgo romántico son los objetivos comunes si se les olvidó porque es posible que se les haya olvidado si se les olvidó que bueno que recuerden en este momento como ustedes soñaban juntos tal vez alguna vez se sentaron en un parque y dicen bueno tú como te imaginas nuestra casa ah yo imagino así y así y nuestros hijos ese soñar juntos ese tener objetivos juntos eso es parte de una buena comunicación cuando una pareja tiene muchas dificultades el centro de gravedad se va al pasado lo que tú hiciste lo que tú no hiciste lo que nos pasó la pelea que tuvimos la decepción que me produjiste la pareja que está en dificultades normalmente se va al pasado digamos que terapéuticamente puede ser necesario pero a medida que va creciendo y madurando la pareja hay que pensar en el futuro y ustedes dirán bueno pero que futuro si ya estamos mayorcitos ya que futuro claro que siempre hay futuro claro que siempre hay futuro y hay parejas que son mayores y que tienen planes hermosos yo recuerdo los papás de una amiga mía siempre habían tenido el sueño de ir a tierra santa ellos querían ir a la tierra de Jesús ya los hijos estaban grandes ya los hijos tenían sus hogares habían resuelto su vida y entonces bueno que dices pues yo estoy ahorrando para nuestro viaje tienen un objetivo tienen un sueño compartido eso es hermoso tengan esos sueños pueden ser cosas sencillas pueden ser rituales sencillos pero vívanlos una pareja que tiene buena comunicación quinto punto es una pareja que conoce la experiencia del perdón el papa francisco dice que no puede sobrevivir la familia sin el perdón siempre habrá un momento en el que las otras personas nos decepcionen a ver no te casaste con un ser perfecto cierto o sea yo reconozco que ella es casi perfecta pero no es perfecta entonces siempre hay algo de que pedir perdón una pareja saludable es la pareja que es capaz de decir que ambos esto ya lo dijimos en otra predicación ambos son capaces de decir sabes que mira discúlpame creo que se me fue la mano y la otra persona es capaz de decir no ha pasado nada te entiendo no hay problema seguimos esa es una pareja saludable si no son capaces ambos no son capaces o uno de los dos no es capaz de pedir perdón ahí tenemos dificultades ahí tenemos dificultades prueba de que hay salud es eso fíjate que se parece mucho al cuerpo humano hace dos años va a ser dos años en diciembre yo tuve una caída una caída absurda ridícula incluso me fracturé una parte de la clavícula fue una cosa ridícula pero me fracturé y no solo me fracturé sino que yo no sé ni cómo me caí no tengo ni idea pero me di unas raspadas tan terribles y una cosa que me maravilla del cuerpo humano es la capacidad de recuperación que tiene por misericordia de Dios no tuvieron que inmovilizarme ni nada de eso que muchas veces cuando es clavícula o es hombro tienen que inmovilizarte no se pueden yesar obviamente pero te inmovilizan bueno no me pasó así pero si fue muy incómodo oye y el tiempo pasa y mira la maravilla puedo mover mi brazo estoy cada vez mejor las terapias son muy lentas en esto porque ya sabes que esta parte es muy frágil la parte del hombro y se puede dislocar muy fácilmente pero es una maravilla el cuerpo humano y por acá en esta rodilla donde me raspe horrible y yo veo como se va recuperando la piel porque es que incluso perdí un pedazo de piel es que es una cosa yo ni sé como sucedió eso entonces a mi me parece bello el cuerpo como el cuerpo se recupera esa es una pareja saludable que hubo una herida si pero nos recuperamos salimos adelante esa es una pareja saludable y por supuesto si hay perdón del perdón vamos a hablar más en otra predicación de este día pero si hay perdón una de las condiciones del perdón es que no se están mencionando las cosas porque es que hay gente que perdona y ya se hizo el perdón y ya nos reconciliamos ya nos vimos abrazo y besito y después de que ya hubo abrazo y besito en la siguiente pelea otra vez se saca de la manga pero acuérdate pero acuérdate eso no es perdonar eso no es perdonar entonces necesitamos crecer en el perdón una pareja que tiene buena comunicación tiene momentos de celebración hoy algunas personas algunos psicólogos llaman a esto rituales rituales que son momentos en que están ellos una salida una caminata una cena que puede terminar también en un momento especial de amor entre ellos eso eso es muy poderoso los rituales son muy necesarios los momentos de celebración o sea la vida en pareja no puede ser simplemente trabajar meterle ganas empeñarse y después trabajar meterle ganas tiene que haber momentos y tú puedes ayudar a que haya esos momentos momentos especiales cuando fue la última vez que tú le hiciste sentir súper especial a esa mujer que ella se sintiera así súper especial es que ella lo espera de ti hermano es muy peligroso que ella lo esté esperando de otra persona es muy peligroso que ella lo esté esperando incluso de su familia ella necesita saber que es súper especial y que es súper especial para ti él necesita saber que es un campeón campeón de qué no sabemos pero que es un campeón él necesita saber que es un campeón él necesita saber que él es tu héroe él necesita que tú lo celebres que tú seas la primera persona que lo aplaude la primera persona que está ahí que dice te amo si tuviera que nacer mil veces te escogería 990 no nos sirve ¿no? entonces es la persona que está ahí es la persona que celebra tengan momentos de celebración la vida no puede ser solamente trabajar muchas veces en nuestros trabajos las cosas son pesadas muchas veces en nuestros trabajos no nos valoran que seas tú ese hombre que sí valora esa mujer hazle sentir que de verdad es ese tesoro hazle sentir que ella es esa perla hermosa que Dios le dio que Dios te dio y lo mismo ella con él él con ella finalmente no se nos olvide ayuda un poco de sentido del humor el Papa Francisco comentaba en una entrevista no hace mucho que él duró años pidiéndole a Dios regálame un poco de sentido del humor él lo decía como obispo o sea imagínate un obispo no ve sino problemas todos los días que falta dinero para el seminario que tenemos un escándalo con este sacerdote que no cuadra el presupuesto que hay que organizar esta misión que hay que hay que me toca debo entonces a veces nosotros los sacerdotes podemos caer en eso nosotros los obispos dicen los obispos podemos caer en eso eso fue lo que pensó el Papa Francisco cuando era obispo entonces él le pidió a Dios ayúdame a tener un poco de sentido del humor el sentido del humor es una válvula de escape que también es necesaria yo conocí un psicólogo que atendía muchas parejas y una pregunta que siempre les hacía era esta a ver que tal les funciona esto a ustedes les preguntaba cuando fue la última vez que rieron juntos hasta que les dolía la barriga y entonces hay parejas que dicen reír que entiende usted por reír empezamos mal no reír reír soltar una carcajada sentirse a gusto cuando fue la última vez que rieron juntos o sea que no se esté burlando de mí ni yo me esté burlando de él no me acuerdo grave reír juntos reír juntos esas son las parejas que tienen buena comunicación entonces te repito respeto sinceridad acuerdos objetivos perdones celebraciones risas esa es una pareja te puede parecer que esto es imposible no lo es hay que trabajarlo esto no se da solo esto no es que yo llego a la casa y entonces ya está hay que ayudar a construirlo pero te puedo asegurar que el fruto es maravilloso el fruto es bendito quiero decirles que yo vengo de unos papás ya murieron ambos yo vengo de unos papás que vivieron esto no a la perfección pero lo vivieron muy intensamente y un hermano mío yo soy el tercero de cuatro hijos un hermano mío el mayor sintetizó la comunicación que tenían mis papás mira lo que decía mi hermano refiriéndose a esta a estos papás decía llegué a visitarlos por supuesto ya cada uno de nosotros pues vivía ya aparte de ellos ya ellos estaban solitos y entonces dice mi hermano mayor fui a visitarlos un sábado un domingo por la tarde y estaban conversando animadamente y yo pensé para mis adentros nunca se les acaba el tema eso eso es un matrimonio feliz el matrimonio feliz no es el que tiene sexo 18 veces a la semana no caigas en esas tonterías el matrimonio feliz no es el que gasta el presupuesto de los supermillonarios y viven cambiando de restaurante y de vacaciones no tener un gusto alguna vez es bonito pero eso no es un matrimonio feliz el matrimonio feliz es aquel al que no se le acaba el tema y tú puedes trabajar por eso sugerencias y con esto llegamos a la conclusión de nuestra predicación siete sugerencias primera primera sugerencia para un buen matrimonio aprende a estar solo ¿qué? ¿cómo así? mira ustedes no van a estar físicamente juntos en el mismo espacio 24 horas al día todos tenemos momentos de soledad y esa soledad bien entendida y bien administrada es supremamente útil yo la llamo soledad fecunda aprende a conversar contigo mismo la soledad la soledad fecunda conversar contigo mismo ¿por qué me siento así? ¿qué es lo que siento? pues me siento muy triste ¿y por qué me siento muy triste? conversa contigo mismo muchas veces lo que hace un buen terapista un buen psicólogo un buen consejero lo único que hace es ayudarte a entrar en la conversación fecunda contigo mismo ¿y por qué te sientes así? me siento mal ¿por qué? es que yo creo que yo no he sido un buen papá entonces estás conversando y acuérdate que en esa conversación va a aparecer y se va a recuperar eso que muchas veces nos hace falta y que se llama alfabetización emocional aprende a conversar contigo mismo soledad fecunda para comunicarte bien con otros es bueno que empieces a comunicarte bien contigo por eso tenemos que darle un descanso a estos aparaticos que se ponen en los oídos y que se llaman audífonos no estés por favor todo el tiempo oyendo música oyendo programas oyendo canciones para eso aprende a conversar un poco contigo decía un obispo de mi país si yo tuviera que dar un consejo no un consejo religioso esta vez decía él cultiva cinco diez minutos todos los días de verdadera soledad y de conversación contigo deja descansar el chat deja aparte el celular deja aparte la televisión el youtube el tiktok lo que te guste ver tus redes sociales deja aparte eso por un momento no tomes ningún libro solamente reflexiona por supuesto que la oración va a ser otro consejo lo vamos a decir después pero es que esa conversación contigo es muy importante conversando contigo aclaras muchas ideas conversando contigo puedes ser mucho más preciso caritativo respetuoso con tus palabras segundo la conversación con Dios la oración la oración sincera y la oración sincera tiene que ver con lo que decíamos en la predicación pasada hay momentos en que uno tiene que saber rendirse señor creo que he fallado en muchas cosas como papá como mamá creo que no he sido ese papá que yo hubiera querido ser estoy estoy triste se me va la vida me siento mal de salud estoy muy preocupado por mi futuro no sé que voy a hacer con lo del dinero señor necesito ayuda acuérdate al que llama se le abre aprende a tocar la puerta aprende a rendirte hay una expresión que me fascina la repito con mucha frecuencia el que se rinde delante de Dios gana o también se dice de otra manera si Cristo me vence yo gano aprende a rendirte delante de él una oración sincera y te digo una cosa si tú entras en esa oración humilde la humildad ante Dios siempre florece como respeto hacia el prójimo el que aprende a humillarse ante Dios aprende a respetarlos a todos en cambio el que no se humilla ante Dios termina ocupando el lugar de Dios humillate humillate ante el Señor de verdad y de corazón humillate reconoce que él es el Señor que él es el Señor de tu vida tercero lo que hacemos en estos retiros mira todos los cantos todas las oraciones la soledad ante el Santísimo todo tiene un propósito que haya sanación que haya liberación que haya unción en tu vida acéptala estoy hablando aquí para creyentes sé que muchas de estas predicaciones parecen simplemente los consejos de un psicólogo y yo no soy graduado de psicología pero no esto es más que psicología amando la labor de los psicólogos como he dicho otras veces yo vivo rodeado de psicólogos tengo hermanos psicólogos sobrina psicóloga amigos psicólogos o sea estoy rodeado de psicología pero te digo una cosa este consejo tú eres creyente por eso te lo digo acepta sanación tu pasado no fue perfecto lo que ha sucedido en tu vida no es perfecto acepta sanación cuanto más sano estés tú menos cargas le pones a la otra persona la falta de sanación hace que nosotros finalmente nos volvamos súper exigentes con los demás no caigas en ese error sanación liberación sobre todo si hemos estado experimentando en cositas espirituales esotéricas nuevas eras nueva era yoga cositas de esas saca eso no te sirve créeme que no te sirve no es el tema de este retiro no te sirve hay muchos lugares donde tú puedes poner en internet yoga iglesia católica y te explican por qué básicamente el yoga es invocación de dioses hindúes básicamente lo de las posiciones es una manera de orar con el cuerpo según ellos no te revuelvas por ahí no te dejes confundir por ahí pero no es el tema de este retiro sanación liberación unción cuarta sugerencia lo que estamos haciendo aquí recibir ayuda el hecho de que ustedes gasten estas horas aquí se sientan en esos asientos quieran oír a este servidor y las demás personas que con amor les estamos compartiendo estos mensajes lo están haciendo muy bien eso qué significa puedo aprender puedo recibir ayuda y la necesito quinto hay que aprender a preguntar y hay que aprender a escuchar en la pareja cuál es la mejor escuela para aprender a escuchar hagan este ejercicio es un secreto que lo conoce muchísima gente el mejor secreto la mejor estrategia para aprender a escuchar es esta cuando te hable sobre todo cuando te hable tu pareja o te hable tu hijo tu hija respetuosamente preséntale un resumen de lo que tú has entendido esa es una manera de mejorar poderosísimamente la comunicación en la pareja le hablas con cariño a tu mujer le dices cosas como estas amor lo que te estoy entendiendo es que pues te sientes muy mal por esto y esto tal vez ella todavía se desahoga otro poco lo que sea pero es hasta que logren un tono sereno si exactamente eso es lo que yo siento eso es lo que en el momento en el que ella te dice algo tú le dices que le entendiste y ella te dice eso es lo que estoy sintiendo aleluya lo lograron lo lograron esa es comunicación efectiva y lo mismo con él eso es asegurarte que estás escuchando como decía el papa el papa le preocupa mucho los temas de familia este papa francisco bueno a todos pero cada uno a su manera como decía el papa francisco con mucha frecuencia no estamos escuchando sino que estamos esperando nuestro turno para hablar como quien dice apenas se calle ahí entro yo eso no es escuchar entonces si te habla tu mujer tú deja que termine eso puede tardar un tiempo tú deja que termine y después de que termine después de que termine entonces le dices mira yo estoy entendiendo esto una palabra parecida y siempre di alguna dulzura alguna cosita suave o sea no estás tratando con con un empleado ni estás tratando con la socia de un negocio estás tratando con tu mujer la que está apostando la vida contigo entonces dile una palabra así un poquito dulce no sé cómo le digas tú mi perla de los mares mira quiero yo te estoy entendiendo esto es eso lo que me quieres decir pero es hasta que logren la serenidad hasta que logren entenderse entonces hay que aprender a preguntar y hay que aprender a escuchar y que es lo difícil de aprender a preguntar aprender a preguntar es superar la idea de pedir cuentas y eso es muy difícil para la mayor parte de nosotros aprender a preguntar es aprender a hacer esos interrogantes que se preocupan por el bien de la otra persona es muy distinto preguntar desde la desconfianza a preguntar desde el amor el que pregunta desde el amor está preguntando queriendo saber por el bien del otro entonces le pregunta ella a él amor te puedo preguntar algo si dime bueno yo sé que estabas preparando ese proyecto que tenían que presentar hoy en la mesa directiva ¿cómo te fue con eso? esa es una muy buena pregunta es una pregunta que lo hace sentir a él cómodo y lo hace sentir valorado le interesa a ella le interesa lo que yo estoy viviendo a ella le interesa lo que yo estoy haciendo y lo mismo y lo mismo a él con respecto a ella hace días te escuché que aquella prima tuya que se criaron juntas sí sí claro Andrea ¿cómo sigue ella? es que te oí que estaba como como muy delicada ella se siente valorada no pues figúrate que tuvieron que hospitalizarla ya salió pero pero se vio mal eso hace que ella sienta mi mundo le interesa esa es la clave eso es aprender a preguntar y eso se puede aprender dicen en mi país es que nadie nació aprendido todos podemos aprender recuerden cultivar el perdón no lo menciono más aquí porque luego tenemos una predicación sobre el perdón y termino diciendo visualicen la meta les insisto ustedes no tienen que quedarse donde están y si están en un momento de crisis no absoluticen la crisis se puede salir se los digo en el nombre de Jesús se puede salir eso amén visualicen la meta podemos mejorar podemos mejorar tengan la gentileza de ponerse de pies si están así físicamente si están al lado de su pareja tómense de la mano si tienen a su lado a su pareja tómense de la mano quiero bendecirlos y quiero pedirle a Dios que miremos esa meta nos podemos comunicar mejor podemos crecer Jesús yo imploro tu bendición sobre estas parejas tú eres la palabra del Padre tú eres quien trae verdad claridad y caridad a nuestras vidas quiero suplicarte trae tu bendición sobre estas parejas tomen con amor esa mano yo muchas veces les digo háblale a esa mano con tu mano háblale a esa mano con tu mano eso aprieta con amor esa mano hazle sentir en esa mano que lo amas que la amas prométele con esa mano tuya no hables no hables prométele con esa mano tuya que se van a comunicar mejor en el nombre de Cristo y que va a haber victoria ten confianza hermano el futuro puede ser distinto ten confianza la victoria viene ten confianza alabado sea señor en ti está nuestra esperanza sostén todavía otro momento esa mano aprendan a hablar con sus cuerpos si estás al lado de tu esposo de tu esposa de tu novio de tu novia abrázalo así por el lado abrázense así por el lado abrázense eso siente ese cuerpo siente el tesoro que es tener a ese hombre en tu vida esa mujer en tu vida hazle sentir valorada valorado hazle sentir a ese hombre a esa mujer hazle sentir que es maravilloso que ella exista hazle sentir que esa presencia ha cambiado su historia gracias 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 Jesús alabado sea señor sosténla hazle sentir que puede contar contigo hazle sentir háblale con tu cuerpo no le digas palabras esta vez hazle sentir que puede contar contigo hazle sentir que quieres contar con él que quieres contar con ella hácelo sentir habla con tu cuerpo que hermoso lo que están viendo mis ojos que hermosa la bendición del señor gracias Jesús gracias Jesús gracias Jesús amén amén